Comiencen, comiencen, comiencen. En este programa especial, un invitado que nos engalana acá, que en verdad hace mucho tiempo también queríamos tener, ya habíamos conversado con Horacio. Por suerte hoy se dio, un tipo que vino al Perú hace unos años, un jugador que el año pasado tuvo un gran año, la verdad que tuvo un gran año en el torneo local, así que queremos darle la bienvenida al gran Felucho Rodríguez. Felucho, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Lo de engalana lo dije por lo guapo, ¿ah? Bueno, muchas gracias, me siento halagado. Esa es la labor de Bache, pero lo quería decir yo porque me tocaba a mí presentar el programa. Nada, quiero... Hay que... Saludos a Carlos, muchachos. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero quería decir que lo de Felucho además resalta más en presencia de nosotros, pues no sea... Estamos nosotros ahí, queda más en claro que... Claro, acá estamos al leve. Que Felucho es guapo, hay que decirlo así. Así es. Sí. Sobre todo, sobre todo, este, yo que he intentado emular alguno de tus peinados, Felucho. Y... Y estamos pareciendo... ¿Estabas? Sí, no, 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 Dani, es que Felucho de repente no conoce, pero ha habido una sección en un programa cómico, una sección en un programa cómico hace muchos años, que era Los firmes y Los bambas. Tal vez estamos recreando esa sección en este programa. Un poco cuando... Un poco, Piero, digo, cuando Manolo Rojas imitaba al líder de una banda, un poco lo que está haciendo Bache, ¿no? Con el... Quería explicarle a Felucho que en Rioplatencia vendría a ser Los firmes y Los bambas vendría a ser Los truchos y Los posta, ¿no? Los truchos y Los posta. Claro. Para que se entienda... Bueno, Felucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Cusco? ¿Qué tal te está tratando esa ciudad? Entiendo que has viajado mucho por el mundo también, has estado en México, en Israel, pero ¿qué tal Cusco? ¿Qué tal el Perú en general, Felucho? Bien, la verdad que estamos junto con mi familia en un lugar donde nos sentimos realmente cómodos. Siempre creo que esa parte es muy importante y estos últimos años, que bueno, 2019, 2021 y este y el presente año que estamos acá en Cusco, nos sentimos como si estuviéramos en casa, digamos. Nos gusta mucho, lo disfrutamos. Álvaro, mi hijo, el del medio, nació en Perú en el 2019. Así que es como una segunda casa, digamos. Ah, bueno, tienes un hijo ya peruano. Si le toca jugar por la selección, obviamente, sería Uruguay, ¿no? Pregunta cojuda, ¿qué hago? Pero bueno, no importa. No, en realidad, mirá, es un quilombo porque mi mujer es argentina. Ah, ok. Delphi, mi hija más grande, nació en Argentina. Álvaro nació en Perú y Olivia, la más pequeña, nació en Israel. Entonces, es un quilombo de pasaporte cada vez que vamos al aeropuerto. Bueno, pero interesante también, ¿no? Es la oportunidad que se te ha dado de estar en tantos sitios y, bueno, conocer tantos lugares. Entonces, ¿cómo así se dio llegar a Perú, Felucho? Gracias, tengo otra. También el partido de un saludo para el Pocho Dulanto, que ojalá le esté yendo bien. Hay que decirle a la gente que el Cheven in casa está, solo que está viendo los penales de Sheriff. Estoy, estoy, perdón, perdón. Los está viviendo, hay que decirlo. Los está viviendo. ¿Cómo va? Es aburrir porque tiene que bancar todos los días. No, hermano. El Sheriff falló en los tres primeros penales. ¿Ya? El Braga hace los primeros dos. Y tenía que meter uno para ganar y ha fallado dos seguidos. O sea, va a 3-2 ahorita. ¡Mierda! Chucha. Ya, no dije nada. Sí, hola, Felic. Bien, mi amor, hermano. ¿Ustedes se conocen recién en Manucci o...? Sí, Manucci, ¿no? No sé si Horacio quiere contar la historia. ¿Ves? De lo que sucedió en 2015. O también juegan estafas. Ah, ajá. No, no, no. A ver, a ver. Aliasi, en realidad nos conocimos en Manucci. Obviamente ya sabía quién era porque nos habíamos enfrentado en la Sudamericana en el 2016, creo, 2015. ¿Jugando tú para defensor, no? Para defender y él para la U. Yo estaba en defensor y él estaba en la U, sí. Claro, el Udefensor Sporting, sí. Lo vendí, lo vendí a México. ¿Ah? No, ahí nos habíamos enfrentado y después, bueno, nos tocó ser compañeros ahora dos años seguidos. Complicado bancarlo en el vestuario, pero bueno, no queda otro. Es lo que hay, es lo que hay, Pelucho. Es lo que hay, es lo que hay. Complicado porque primero lo enfrentas, te luces porque justo vas por su lado y luego llegas al equipo en el que él está y lo ves y un poco ya sacas la línea del nivel del equipo, ¿no? No, en realidad, soy sincero, bueno, él venía a tener un muy buen año en 2020, así que cuando supe que íbamos a ser compañeros me alegré porque sabía que iba a tener a un buen jugador. Esto va más allá de la relación que tenemos, es un jugador con las características de mi gusto, un central moderno diría yo. Así que, nada, con ganas de enfrentar, afrontar este año juntos también y que salga lo mejor. A lo que se refería Feli, cuando me dijo que yo la cuente, es que yo siempre jodía de que a mí nunca me habían hecho una guacha en un partido, oficial. O sea, nunca, lateral. O sea, me han hecho guachas de pases. Por ejemplo, una vez Raymond tiró una rabona y me pasó por la guacha, pero nunca me habían hecho una guacha y que sigan con la pelota. Y siguió, claro. El único había sido Felucho en 2015 que me tiró contra el cartel, que lo fui a barrer, la apunteó y como estaba la ganchita mojada me fui contra el cartel, entonces siempre me hacía mierda. Pasa que ahí estaba rápido también, ahí estaba, era otro jugador yo. Claro, otras características. ¿Quién te dirigía a ese defensor Sporting, Felucho? Mauricio Larriera. Ah, Larriera que salió campeón ahora con Peñarol. Con Peñarol, sí. ¿No? Sí, sí. Larriera, mira tú. Mi papá futbolístico, digamos. Ajá, sí. Sí. Vi que fue Pablo, creo, el que lo puso ahí en Peñarol, creo. Claro. Pablo lo llamó, ¿no? Pablo es el que lo quiere llevar. Y como que no tenía mucha espalda porque no venía dirigiendo hace un par de años. Y los últimos equipos donde había estado no le había ido bien. Y bueno, agarró a Peñarol, le cambió la identidad, le cambió la idea de juego, hizo una muy buena copa sudamericana y salió campeón del fútbol uruguayo. Ajá, ajá, interesante. Bueno, tú también lo tuviste, Pablo, ahí en Alianza. Tuviste a Miguel Ángel Ruso. ¿Te trajo Alianza? No. Sí. Miguel Ángel Ruso no te trae Alianza. Gran imitador de Pablo, este, Felucho. No, no, ahí está. ¿Se puede escuchar o no se puede escuchar, Felucho? No, no, pasa que Pablo es de Rivera, entonces es frontera con Brasil. Tienen como un acento, así, como habla Pablo. Claro. Imagínate, en mi infancia Pablo era uno de mis ídolos. Claro. Entonces, nada, cada vez que lo escuchaba hablar o algo, uno trataba de imitarlo en todo sentido. Hoy por hoy, copian los cortes de pelo, los peinados, no sé, los aritos. Antes, cuando yo era chico, en otra época, copiábamos, no sé, cómo hablaban. La forma de hablar, claro. La forma de ser, claro. Es bien particular, además, esa forma de hablar. Sí, sí, sí. Igual es... El acento de Rivera. Claro, es con respeto, no es imitándolo en una mala, ¿no? Claro. No, pero no, sí. Y ahí en la Rivera, tal vez es un dicho popular eso de, si mi abuela tuviera rueditas, sería un carrito. No sé, en realidad, fui muy pocas veces a Rivera. O las fiestas solamente tenías. Las fiestas solamente tenías, qué buena. Esto es fútbol también, ¿no? Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Esto es fútbol, buena frase. Felucho, tu debut es en Boston River, ¿no? Boston River también. Dime, dime. No, ¿qué te parece si, para la gente que lo ve en YouTube, hay gente que lo ve en YouTube, hay gente que lo escucha en Spotify, ponemos la Wikipedia de Felucho? Ah, está, para corroborar. Siempre hacemos eso con nuestros invitados, Felucho, corroboramos datos de Wikipedia. Vamos a corroborar si está, hay algo ahí. Nuestro equipo de investigación. Así es. Un mal dato. Nuestro equipo de investigación. No crean todo lo que ven, ¿eh? Sí. Por eso, eso es lo que nos llama... No, es la Wikipedia, este... Ay, perdón, perdón, perdón. Me quedó otra vez, Ana, perdón. Eso no era. Ahí está. Ahí está. Esa es la Wikipedia. A ver, vamos. Podemos primero si Felucho, perdón, este... Ahí te cariñaste. Sí, un poco, un poco. Me chorreó un poco la mermelada. Lo de la imitación al profe Pablo, Pedro. Te emocionó. Sí, claro. Juanico Canelones, Felipe. Sí, ese es mi pueblo. ¿Qué se come en el pueblo de Canelones? No, asado. Ah, ya. Ahora, este... Me huevo. Canelones. Te cagaron, Valle. Te cagaron, Valle. No, no, te cagaron, no. Cero, cero pasta, cero pasta. Este, Felucho, pero Canelones en Montevideo es un barrio cheto, ¿no? Canelones en Montevideo. No, en realidad Canelones es un departamento en Uruguay. Ah, un departamento. Está a 40 kilómetros de Montevideo. Ah, ok, ok. Y Juanico es un pueblo dentro del departamento de Canelones. Es todo campo. Ah, ok, ok, ok. Lindo, lindo, lindo. Campo. Sí, tranquilo. Muy tranquilo. Demasiado tranquilo. Bueno, Bache, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer un viernes por la noche en Canelones? Sí, en Canelones. Nada. No, solíamos... En la casa, en la casa. No, no, solíamos juntarnos con amigos a comer algo, a tomar algo, tranquilos, y después, bueno, a ver qué paraba la noche. Había un par de lugares como para salir a bailar, y ahora hace años, la verdad que no, hace como dos años que no voy, y ha cambiado mucho también. Pero igual, Feli, has pasado parte de tu infancia en Nueva York, o sea, también... Sí, ocho años. ¿Cómo que, claro? En realidad, adolescencia, sí, infancia, adolescencia, de los diez a dieciocho. Entonces la pregunta sería, ¿qué hay para hacer en la noche en Nueva York? No hay casi nada, ¿no? No, no, no. Igual, no. También sé con los amigos. Imagínate, de estar en mi pueblo a ir a vivir ahí, fue una locura, fue un cambio muy grande. ¿Pero se juega al fútbol ahí? ¿Jugas al fútbol ahí en Ecuador? Sí, jugaba. ¿Jugaba en Ecuador en Nueva York? Perdón. En Ecuador jugó. Jugó al fútbol, ¿no? Claro, claro. Lo vemos, lo vemos acá. ¿Lo pones nervioso, Feli? Sí, ¿ah? ¿Jugaba al fútbol? ¿Jugaba al fútbol así? Sí, no, no. Ahí está, ahí está. Bueno, Bache, para no olvidarnos un poco, a ver, ¿hay algo ahí que encuentres raro, Bache? Yo veo una Wikipedia bastante sustanciosa, incluso, mira, dice, el minuto en el que ingresaste para enfrentar al Deportivo Maldonado con el Boston River. Minuto 72. Sí, y que además pasaste seis meses en tanques Isle para jugar la Sudamericana 2013. Como todo se dio rápido en tus inicios. Estuve dos años en el tanque. El tanque era un equipo que se conocía por, no le pagaba a sus jugadores. Cobrabas el primer sueldo y después tenías que reclamar a los cinco meses. Cobrabas los cinco meses juntos al año, a los seis meses siguientes. O sea, el tanque era una inversión. No, en realidad, sí, sí, pero en ese momento no era una inversión. Era como una junta. En ese momento, nada, son recuerdos que hoy por hoy son lindos de recordar, pero en su momento sí, muchos la pasamos mal. En ese momento no tenía familia, nada, entonces como que un chico soltero que vivía con mi abuela y no pagaba nada, no pagaba comida, no pagaba alquiler, nada. No se me complicaba, pero sí tenía compañeros con familia que la pasaban bastante mal. Feli, el tanque Sisley, ¿es un tanque en un barrio? ¿Es un 9 de área del año 30? Hay un centro cultural y deportivo. Sí, centro cultural y deportivo, el tanque Sisley. Es, no tengo la más mínima idea de lo que es, pero... Fue una fusión, ¿no? Claro, suena como que... Había un tanque arriba del estadio, de la cancha, había un tanque y un día nos subimos porque el agua estaba saliendo un poco amarilla y fría. Entonces nos subimos para ver qué había, entonces había un tanque gigante y adentro había palomas muertas, pañales cagados... Y para mí, el recuerdo que tengo, el tanque para mí es el tanque ese que está arriba de la cancha. Claro, claro. Después que haya un 9 grande... Ahí ha podido salir la próxima pandemia, tranquilamente. Tranquilamente. Totalmente. O sea, el tanque de Sisley no fue un 9 de los años 45 que se retiró y puso su... Claro, suena... Para mí es el tanque ese... Para mí es el tanque ese arriba de la cancha. Un tanque donado por el señor Sisley, probablemente... A mí me sonaba a un Friar con Ennestri, ¿no? Claro. A mí un 9 del ascenso, así. A un Condor Mendoza. Claro, un Condor Mendoza, ¿no? Fue la aventura más rápida que tuve en mi carrera porque, digo, aventura, ¿qué pasa? El técnico me lleva a jugar la Copa Sudamericana y, como de costumbre, en Uruguay, que acá pasa más o menos lo mismo, arranca todo tarde, siempre. Entonces, debutábamos en Copa Sudamericana sin ningún tipo de otra competencia, no había competencia local, nada. Entonces, me lleva el técnico y eran dos partidos y de vuelta, contra Colo-Colo. Obviamente, quedamos afuera y cuando quedamos afuera en Chile, echan al técnico y viene otro entrenador y cuando llegó el entrenador me dijo, no te voy a tener en cuenta. Y digo, no ha empezado el torneo, le digo. Y me dijo, no, bueno, no te voy a tener en cuenta, así que, nada, ahora no te puedo decir, te tenés que quedar, tratá de entrenar bien y, bueno, en diciembre te irás a préstamo a algún equipo. Pero ni siquiera te vio jugar... No, no jugué en todo el semestre. Entonces, era guapo, el técnico. No, y en realidad, esos tipos así antiguos, bien directos, no tenía pelos en la lengua, o sea, te decía de frente, no te voy a tener en cuenta y era, olvídate. Cuando eso pasa, en la mayoría de los casos, es porque ya tiene a su gente y ya tiene mapeado a quiénes van a dar y ya, como que no... Y ahí, ahí tuve un momento bisagra en mi carrera porque dije, bueno, ¿qué hago? Me retiro y me pongo a trabajar. Yo tenía 23 años. Claro. O, ¿qué hago? Porque no jugué en todo el semestre, no me va a querer ningún equipo de primera porque el tanque era un equipo que peleaba el descenso. Había entrado una sudamericana porque había hecho un torneo de la puta madre el año anterior. Y me voy a Boston River de vuelta, me llamó el presidente de Boston River, que estaba en la B, y me fui seis meses a jugar a segunda. Ahí me fue bien, hice goles, tuve continuidad y tenía contrato vigente con el tanque y seguía el mismo entrenador. Entonces, me llaman para presentarme a la pretemporada y digo, ya está, me van a decir otra vez, andate. Y me dice, te vas a quedar y vas a ser el 10 del equipo. Y le digo, yo no jugué de enganche, le digo, jugué por afuera el semestre anterior. Me dijo, sí, te vi, pero vas a jugar de enganche todo el semestre. Ajá, mal. Le digo, pero hace seis meses me dijiste, me busqué equipo. Bueno, ya está. No, ahí está. ¿Querés jugar o no? Yo seguía preguntando, no entendía nada. Pero esas cosas, viste, siguen pasando hasta el día de hoy, siguen pasando. Y no las entiendo y bueno. En fin, ahí jugué ese semestre, me fue muy bien. Y es cuando Mauricio Larriera me lleva a Defensor Esporto. Ah, ok. Ahí comienza la relación con Larriera. Yo iba a decir que de repente te vuelves a encontrar con ese entrenador, quizás el próximo año, ponte. Y te pone de nueve. Ahora vas a jugar de nueve, te dice. No. Seguramente. Igual está retirado ya, porque estaba bastante desesperado. Bueno, con este dato vamos a la primera pausa del programa y regresamos con más Felucho Rodríguez aquí en Pase del Desprecio. Gracias a Radio Depo. Gracias a Radio Depo, seguimos acá con el gran Felucho Rodríguez y con los muchachos del staff. Felucho nos contaba algunas anécdotas de sus comienzos, de cómo se dio su llegada a Defensor Esporting. Y bueno, la relación con Mauricio Larriera, que es el jugador hoy técnico de Peñarol. Dime, Bachelet. Yo quería preguntarle a Felucho. Yo creo que a nosotros de repente conocemos un poco más Peñarol, Nacional, un poco Defensor Esporting. Pero a veces este mundo de los equipos de media tabla uruguayos se nos hace medio ajeno. Porque muchas veces son equipos bastante chicos, con presupuestos muy limitados. Y que incluso creo que es lo que hace que algunos jugadores uruguayos como bastante competitivos vengan a jugar al club, por ejemplo, ¿no? Ha pasado bastante. ¿Cómo es el mundo de la media tabla y de la tabla baja de la Liga Uruguaya? El fútbol uruguayo. La diferencia, bueno, no sé si diferencia lo que yo noto y me ha pasado cuando yo estaba en el tanque, porque ya después pasé a Defensor, que vendría a ser el tercer grande en Uruguay. Ahí ya es todo otro mundo aparte. Pero me ha tocado jugar en equipos de media tabla para abajo, como el tanque, Cerro, Boston River, que estaba en segunda. Y sabés que no tenés, no vas a tener otra oportunidad. Y la mayoría de los jugadores en Uruguay, no sé, no quiero decir un porcentaje, pero la mayoría de los jugadores en Uruguay vienen de clase baja, clase media baja. Entonces, ¿saben que es la única chance que tienen de poder salvar a su familia o de poder tener una carrera buena y poder vivir bien el día de mañana? Entonces, en Uruguay, cuando jugás en esos equipos, en todos en realidad, pero más todavía cuando estás en esos equipos que cobras poco, que sabés que cuesta un montón que te vean, te jugás la vida. Ya desde chicos, ya desde inferiores, no sé, todos llegan en bus a entrenar, viajes de una, dos, tres horas, llegan apenas tienen los chimpunes adecuados para el entrenamiento, porque no es que tienen la facilidad que hay en otros lugares de poder conseguirlos o poder comprarlos así, porque el jugador no tiene nada. Entonces, eso es lo que hace la liga uruguaya, que no es una liga muy vistosa, pero muy competitiva, muy competitiva internamente, hace que los jugadores sean vistos y que se vayan a otros países. Y que les vaya bien en otros países, no es solo irse. Ellos salen con esa mentalidad, nosotros salimos con esa mentalidad de, bueno, vamos al exterior y tenemos que seguir demostrando, porque no queremos volver a esto. Claro, es así. Por eso es que son tan aguerridos también, aparte que tienen a los brasileños arriba, a los argentinos al lado, también compiten con ese mercado, ¿no? O sea, un poco que el uruguayo nace ya con esa pelea contra esos rivales, ¿no? Sí, el futbolista uruguayo es muy aguerrido, muy aguerrido y ya nace con esa... Pelucho, hay mucho club en la primera de Uruguay que es, sobre todo estos llamados clubes exportadores, ¿no? O sea, que sacan futbolistas y de inmediato por ahí salen al exterior, ¿no? Es más como que formar jugadores y sobre la base de eso seguir formando jugador tras jugador y no tanto, digamos, formar un gran equipo, pues, ¿no? Es que hay muchos... se trabaja muy bien en formativa, no solo en selecciones, en la selección nacional, sino en los clubes mismos. El jugador es formado de una manera para... lo dejan listo para competir a los 15, 16 años. Después, bueno, va en el físico, va en la técnica, va en lo que ha aprendido el jugador, va en la mentalidad que tiene. Hay un caso... han pasado un montón de casos, pero uno de los últimos casos es el de Ronald Araujo, que está titular en Barcelona hoy en día. Claro, verdad. Ronald salió de Boston River, de segunda, jugó en Rentistas, que son equipos que pelean en el descenso, y jugó seis meses y lo vendieron. Claro. Sí. ¿Con qué...? Obviamente que Barcelona, todos los equipos europeos tienen un staff de scouting que viene siguiendo, que está detrás de las selecciones juveniles, etcétera, etcétera, pero te vas... ¿Jugás seis meses en primera? Yo lo pienso, porque a mí me costó un huevo jugar en Uruguay. No seis meses, me costó dos años, tres años, adaptarme a la realidad de Primera División. Claro. Estos chicos juegan, ya vienen formados, entonces juegan en Primera División seis meses, lo venden al Barcelona y juegan igual que como jugaban en Rentistas. Sí, pues... Obviamente mejorando, ¿no? Evolucionando. Pero es increíble. La verdad que habla muy bien de cómo lo forman a los jugadores. Me asustó mucho al caso reciente que ha ocurrido de este chico Arezzo, que se ha ido a jugar a España, ¿no? También. En la presión del fútbol de Uruguayo, papá, papá, goles, 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 y ahora ya está en España. Y al toque. Justo, Dani, justo agregando lo que tú dices, hoy, casualmente hoy estaba hablando con Felucho y lo jodía, ¿no? De que se se iba a retirar en Juanicó, él tiene tatuado ahí en la pantorrilla el club del escudo de Juanicó. Entonces ahí me sale la pregunta y le digo, y me dice, no, yo quiero ser presidente. Así que estábamos jodiendo, ¿no? No sé si es jodado, si va a querer ser presidente. Y le digo, pero ¿hay alguna manera de que suba el equipo? O sea, yo digo, fácil, ya grande, ojalá con la cuenta ya asegurada, ¿no? Irte a jugar a Juanicó y hacerlo subir, ¿no? Y me dice, no, o sea, Juanicó no busca subir. O sea, lo que busca es justamente formar y vender. O sea, no les conviene ir a competir a la AUF, que es lo que me decía él, que es como la Liga 1. Entonces, así como Juanicó hay 47.000 equipos más. Y ahora se plantó City Torque, el City que ha hecho convenios con justamente Juanicó y unos equipos más. Algo así, no sé si estoy bien, Feli. Sí, 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 tal cual. Es la diferencia que hay entre, por ejemplo, el fútbol de acá. Acá vos armás una selección en provincia y podés jugar la Copa Perú y el año que viene podés estar jugando en primera división. Exacto, sí. En Uruguay no pasa eso. En Uruguay si vos jugás en un equipo de provincia que no está afiliado a la Asociación Uruguaya de Fútbol, jugás en el interior, digamos, contra otros equipos del interior del país. Te pagan por jugar, ¿sí? Algunos tienen buenos sueldos. No como primera división, pero sí cobran. Es como un sueldo aparte de lo que hacen. Es semiprofesional. Pero la idea del club, de donde yo soy, es formar jugadores. Trabajan muy bien en formativas, digamos, tienen el baby fútbol, que es a partir de los 3, 4 años. Y ya de ahí pueden seguir su carrera sub-15, sub-18, sub-20 y primera. Ahora hicieron un convenio con City Torque, que es un equipo que, bueno, ya sabemos lo que es el grupo City a nivel mundial. Está haciendo todo muy bien en Uruguay. Y ha hecho convenios como con 20 clubes del interior. Entonces, ¿qué pasa? Juanico tiene formativas, no sé, 100 jugadores en formativas. A fin de año los mandan a los 100 a Montevideo, a hacer la prueba con City Torque. Porque se quedan dos, tres, entonces ahí el club recibe un dinero por ellos y ellos se van a jugar a Montevideo. Y es así. Ah, bonito esquema, interesante ese esquema. Y es un poco el negocio del fútbol, ¿no? Hoy en día. Claro, quedarse con un porcentaje futura venta y... Claro, tal cual, tal cual. Buena, buena. Felucho, también tuviste la oportunidad aparte de jugar en Perú, en México, ¿no? En el Chiapas, me parece. Sí. ¿Qué tal es la experiencia en México? Fue... Era la primera vez que salí al exterior. Fue todo muy rápido también. Disculpa que te interrumpa, Felucho, pero para corroborar, para corroborar, en tu Wikipedia dice que tenías una oferta nacional. Ajá, de nacional. Pero te elegiste a Chiapas. Sí. ¿Cómo sí? ¿Por qué? Es una larga historia. Yo tenía, me había ido muy bien en defensor y tenía, el semestre anterior había rechazado una oferta de Pumas de México porque supuestamente me iba a Europa. Ah, ok. Ya. Entonces, me quedé esos seis meses en Uruguay, arranca la pretemporada y en el primer partido pretemporada se me caen arriba del tobillo, me lesioné el tobillo y hasta el día de hoy no puedo pisar de la misma forma con uno y con el otro. Entonces, ese semestre fue de lo peor que me pasó en el fútbol porque yo estaba con muchísimas ganas e ilusionado de continuar mi carrera en Europa. Imagínate, había rechazado una oferta de Pumas. ¿Qué Pumas? ¿Me llegaste a decir hoy para ir a Pumas? O sea, no voy corriendo. Y bueno, no, al final se vino el periodo de pases, no me salió nada en Europa porque yo estaba lesionado, el tobillo estaba mal. Esa parte jodida, ¿no? La de buscar equipo, cuando viene una lesión, ¿no? No, y aparte que era un jugador vendible para el club, el profesor me quería vender y no tenía, como que no sabía muy bien a dónde. Y entonces me quería nacional en Uruguay y salió esto de un día para el otro, salió lo de Jaguares de Chiapas, que en ese momento tenía muy buen equipo, tenía muy buenos extranjeros y jugadores nacionales, y me fui. No me quise quedar en Uruguay, me fui. ¿Algún compañero que recuerdes en Jaguares, Celucho? Y estuve, por ejemplo, con Arevalo Ríos, que en ese momento seguía jugando en la selección uruguaya. El Cacha. El Cacha. El Cacha en ese momento seguía jugando en la selección uruguaya. Había Burián, el arquero. Ah, el que está en Barcelona, ahora creo, ¿no? No, ese no. No, no, ese, bueno, sí, sí, sí. Está en Colón de Santa Fe ahora. Sí, 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 verdad. Entonces fue como que, bueno, están estos uruguayos, me voy a ir, la voy a pasar bien. Claro. Me terminé operando, me terminé operando en México y pude solucionar el tema del tobillo que me tenía bastante complicado. ¿Llegaste, Felucho, a jugar con Jaguares alguna competencia, la Conca Champions que tienen? ¿Llegaste a jugar? No, 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 la Conca Champions tenés que ganar. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque Jaguares, Jaguares la última vez llegó a jugar creo Copa Libertadores, si mal no recuerdo. Sí, jugó. Estaba Miller Bolaño. Claro, claro. Estaba Miller, estaba así. Sí. Silvio Romero, el 9 de la mano independiente. Sí. Y cuando yo fui, nos jugamos la Liga Mexicana y la Copa México. Ah. Era así, en el medio allá de la selva, viste, Chiapas es medio cercano de Guatemala. Mucho calor, mucha lluvia. ¿Ahí, Felucho, jugabas en banda o te ponían también de enganche? Mirá, llegué y el técnico era Pepe Cardoso, Saturnino Cardoso. ¿Saturnino? Sí. No se hable, es así. Sí, poco, poco, poco. Uno de los técnicos que más me puteó creo, pero nos llevábamos bien. Me ponía de 6, de doble 6. Ah, ok. Ah, manja. Mixto. ¿En serio? Sí, nunca había jugado. Sí, mixto. Nunca había jugado ahí. ¿Qué tal? ¿Te gustó o...? Sí, sí, me gustó porque en realidad yo quería jugar. Claro. Claro. Quería tener continuidad. Y había un chico por izquierda que se llamaba Escobosa, que ahora está en Necaxa, creo, Alonso, y le estaba yendo muy bien. Entonces, nada, empecé a jugar ahí de doble 6 con el Cacha. Con el Cacha, mixto. Claro. Me marcaba y me soltaba un poco más. Y me fue bien. La verdad que me gustó. O sea, era una experiencia nueva para mí porque después no volví a jugar en ese puesto hasta ahora. Pero, cualquier cosa, si el equipo te necesita en esa posición porque el partido, una expulsión o algo, podrías tranquilamente ir a ocupar ese puesto. Menos de lateral. Menos de lateral. Sí, en Manucho un par de veces que estábamos perdiendo, te paraste ahí de doble 6. Me paraba a lanzar. Sí. Claro. Sí, aparte cuando íbamos perdiendo ya me fusco así y no quiero ir a usar la pelota y tirarla del área. Menos de lateral. Bueno, yo me acuerdo de la clausura esa que jugaste en Alianza, que en algunos partidos, esa clausura que Alianza llega a la final. Sí. Cuando Alianza jugaba 4-4. Hay unos cuantos partidos que sí recuerdo, Felucho, haber visto agarrar la pelota y tirar centro, centro. O sea, que en alguna... Me acuerdo de un partido con Juan Caio, creo que tiraste un centro. Con Rocky. Sí, en la hora. Y el pelado. Fede. Claro, claro. Y se clavó ahí atrás. No, aparte era la idea de Pablo. Claro. Centro. Claro, ¿no? Me ponía por banda izquierda y me decía agarrarla y tirarla al área. Claro. Y bueno, era lo que jugábamos y así no fue bien. Se daba, se daba. Antes de pasar a Alianza quería preguntarte por Liga porque jugaste con barcos, creo, en Liga, ¿no? Sí. ¿Qué tal la experiencia en Ecuador? Soy el jugador más puteado de la historia de Liga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque me pasaban la pelota y se me pasaba por abajo del pie. Era increíble. Bueno, la altura, la altura, pelucho. ¿O qué pasó? No, pero si ves fue Bolívar también, ¿no? Ah, claro, sí. No, en realidad primero Liga. Fue Quito y después Bolívar. A los dos años Bolívar. Era la primera experiencia en la altura, pero me operé el tobillo en México después de haber jugado todo el semestre, todo el año. Me operé el tobillo y cuando estaba haciendo la recuperación me sale la oportunidad de Liga de Quito y decidí ir. Me quería ir, entonces fui de ojos cerrados. No estaba en la mejor forma física y tenía miedo todavía con el pie. Me llevó unos seis meses quitarme ese miedo de la operación porque me seguía como, no molestando, pero sí sentía como, estaba frágil, ¿no? Así que no, no fue un buen semestre. Me putearon de todos lados. Hay que reconocer, hay que reconocer. Pero eso te hace más fuerte, pues, ¿no? Te hace más fuerte. Así como el elogio te puede relajar un poco, la adversidad te puede hacer más fuerte. Las puteadas, claro. Ah, las puteadas. Míralo a Chase y no, mira. Está jugando bien ahora. Puta, yo soy Sansón, entonces, weón. Atlas, Atlas ya está cargando el mundo. No, bueno, vamos a la última pausa del programa y vamos con la parte de alianza. Hay una parte de Israel que vive un poco coyuntural que quiero que nos cuentes también. Dale. Así que ya volvemos. Esto es Pásenles Precios. Gracias a Radio Deport. Último bloque. Pásenles Precios. Gracias a Radio Deport. Seguimos acá con el gran Felucho Rodríguez. Que, bueno, nos viene contando un poco su carrera. Nos vamos preguntando un poco, averiguando un poco. Corroborando, además, su Wikipedia. Ardua labor que hace la producción de este programa, por supuesto. Que investiga. Encontrando. Encontrando errores en Wikipedia. Soltando datos estadísticos, este, Trivias, este Piero. El futbolista más puteado de la liga. De la liga. Felucho. Dicho por el propio Felucho. Están saliendo las cosas. Que de un minuto 72. 72. Así es. Bueno, en el 2019 conoces el fútbol peruano. Venías de una experiencia en el fútbol boliviano, en La Paz. Sí. Lo cual a los hinchas de Alianza, cuando llegaste, nos hizo pensar que de repente también tenías mucha capacidad para jugar en la altura, ¿no? Cosa que era buena, porque acá, precisamente, Alianza tenía problemas de ganar en la altura, ¿no? Sí. Entonces, traer jugadores que jueguen bien en el llano y que conozcan la altura era interesante, ¿no? ¿Cómo se da esa llegada? ¿Te contactan? ¿El mismo Miguel Ángel Ruso o a tu representante? ¿Cómo se dio eso? Sí, en realidad. Bueno, yo estaba en Bolívar y me quedaban seis meses de contrato. Había cambiado el entrenador. Y la lógica, llega un entrenador y lo primero que quiero hacer es llevar a sus jugadores. Entonces, llego, me llama mi representante y me dice que Miguel Ángel Ruso me quería para Alianza. Para mí fue como, imaginate. Claro. Miguel es un tipo que ha ganado libertadores, todo. Y ya me había pedido el año anterior para Millonarios, supuestamente, cuando él estaba en Colombia, entonces, digo, bueno, tengo que ir. Entonces, fue gracioso cuando llego a Alianza porque estaba en el hotel almorzando y se me acerca Miguel y me dice, hola, Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo medio que temblaba porque era Miguel Ruso. Claro. Y me dice, bueno, ahora cuando termine de comer, vamos a charlar un rato. Dale, dale. No, no, bien, claro. Entonces, termino de comer, voy al lobby, estaba sentado, entonces me siento. Entonces, me agarra y me dice, bueno, vos, ¿de qué jugás? Yo quedé, ¿viste? Y le digo, no, no sé, de volante por afuera, puedo jugar de enganche. Y me dice, ¿sos zurdo o derecho? No. Te tenía bien observado, Felucho. Yo le digo, zurdo. Y me dice, bueno, ya vamos a ir hablando. Me dice, andá, descansa. Y esa fue la charla. Pero ya te había pedido para, o sea, no te conocía mucho, pero ya te había pedido en otros clubes. Le pareció guapo, pero bueno, le pareció algo, algo, algo le había gustado. Claro. Es un tipo, es un tipo muy inteligente de bicho, como le decimos nosotros, bicho. Entonces, ya como que, no sé, siento como que fue como marcando un poco el terreno. Claro, plantear, claro. No hay nada de contexto. Ya me conocía, yo sabía que él me conocía porque sabía que me había pedido para millonarios, entonces quizás fue como para, no sé, romper el hielo y hacerse un poco el que no estaba tan interesado. Claro. Muchas veces el jugador viene, llega un equipo grande. Para que no te creas hijo. Claro. Te pide el entrenador y, claro. Para que no le pidas titularidad de arranque, porque tampoco conocía a los compañeros, claro. Es una estrategia para hacerte como que no te conoces. Mira, buena esa, interesante esa jugada del profe ruso. Sí, y bueno, ahí empecé, vine de atrás porque venía sin pretemporada, arranqué sin jugar, después me fui metiendo a poco, pero no se dieron los resultados. Estuvimos como, creo que, junto con la Copa Libertadores, como ocho o nueve partidos sin ganar. Claro. Y eso hizo que, bueno. Hubo problemas con él y, bueno. Sí, Miguel ya estaba desgastado, no lo estaba pasando bien, así que decidió irse y ahí llegó Pablo. Claro. A ti, cuando llega Pablo, él ya te conocía, te tenía del fútbol, de todas maneras, ¿no? Porque creo que conoce a todos los jugadores. No, Pablo, conoce a todo el mundo. Él me había, nos habíamos enfrentado en Uruguay, nosotros, yo en defensor, él en Peñarol. Y, bueno, nunca habíamos charlado ni nada. Yo lo tenía como un ídolo de la infancia. Y, bueno, llegó él y también estaba un poco como con esa incertidumbre de, bueno, quizá traiga a otros jugadores y yo me tenía que ir. Y, al final, no, terminé jugando todos los partidos. Bueno. Fue bien. Me acuerdo porque para su esquema, ¿no? Con los 2-9 arriba, este, ese 4-2-4 lindo que armaron ahí, ¿no? Quería, quería mucho centro. Sí, pues. Claro. Bueno, pero jugaba, este, Rocky y Fede. Rocky y Fede, que veo por derecha. Que veo por derecha y Felucho por izquierda, claro. Sí. Entró a Borrisa. Si me tiraba un poquito al medio, ya venía la puteada que me corrieron otra vez para la banda. ¿A dónde vas? Perdón, perdón, perdón. Pero me imagino con el profe Benguechea como una puteada muy respetuosa, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo peor? ¿Cuál es la lisura así más fea que ha hecho Benguechea? Como un disculpa al final, como un disculpto, tonto. No, era, Pablo, lo que tenía era que ya lo mirabas y lo respetabas. Claro. No había forma de faltar el respeto. Y más yo, que venía de la infancia, suena de la mano con él a la cancha. Tengo fotos con él en la infancia. Sí, bueno. ¿Con la selección o tú eres, o puedes decir que eres hincha de Peñarol? No, era hincha de Peñarol cuando era chico, sí. Claro. Muy fanático. Es la primera vez que lo digo, ¿eh? Ajá. Nunca lo había dicho. Otra primicia, otra primicia. Otra primicia. La que estamos hablando. Sí, y entonces para mí era como que me estuviera, él si me pedía que me diera la cabeza contra el aparelo, iba a ser. Claro. En ese momento. Y bueno, nada. Después, yo quedé un poco dolido, no con él, porque no era quizá el que tomaba todas las decisiones, porque yo quería continuar. Claro. Yo no me quería ir. Claro. Igual, Alianza tuvo muchos problemas ya después de ese año, ¿no? Porque vino otra administración. Vino el 2020. Igual el 2020. El carro que hay. Vino el murciélago. Terminó ese año y yo quería seguir. Además, me había llegado la oferta de Israel, me había llegado en octubre, y era una oferta que era más del doble de lo que yo cobraba en Alianza y no me quería ir. Claro. A mí si me renovaban, yo me quedaba. Pero bueno. Tuviste algún feeling con Alianza, ¿no? Porque posterior a lo de eso, a que eso pasa, creo que tú te ofreciste para jugar, incluso reduciendo... Creo que lo contaste en televisión, ¿no? Sí, lo conté en su momento. Ya cagamos, ya. Empezaron a hablar de Alianza. Porque en realidad mucha gente me criticó como que no había mostrado el apoyo en redes sociales. Ah, pero te critican, tú no tenías nada que ver. No tenía nada que ver. Y entonces, en su momento, había recibido un par de mensajes como que ya se habían pasado un poco de tono. Entonces, cuando llegó Manucci y me hacen la entrevista, lo primero que dije fue, me ofrecí para jugar Liga 2, le mandé un mensaje a Katia, que en su momento era la administradora, la presidenta, no sé. Y le dije... La administradora. Y ahí me dijo Katia, con quien tuve una excelente relación laboral, me dijo que le iba a pasar mi contacto al gerente deportivo. Al gerente deportivo. Y bueno, ahí eso, después uno forma el equipo y estás en los planes o no. No es culpa de nadie, ni no podés decir, ah, bueno, no lo llevaron a Felucho, nada. No tiene nada que ver. Claro, claro. O sea, la intención tuviste, pero bueno, no sé. Me da la sensación de que tuviste algún feeling con el club, ¿no? En su momento. Sí, hasta el... O sea, me sentí muy cómodo. Fue el club donde hasta ahora que estoy acá, donde me había sentido más cómodo. Entonces, te daban ganas de quedarte. Y la gente también me sentía muy querido y eso cuando es así. Imagínate, yo de Liga de Quito, que te digo, fui a jugar más puteado. Más puteado, claro. Que no me querían ni ver. Me puteaban entonces. Yo salía a la calle y me puteaban. No podía salir a comprar. Un día fui a ver un... A ver, a ver. ¿Qué pasó? Yo vi... Por favor, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo vivía a tres cuadras del Atahualpa, ¿no? Del estadio Atahualpa. Ahí en pleno centro, en Quito. Y venía Justin Bieber. Ajá. Creo que esta historia termina viega. Chupo un huevo, Justin Bieber. Pero bueno, era Justin Bieber. Fui al recital para hacer algo distinto. Estaba solo. No, voy al recital de Justin Bieber y cuando estoy por entrar, ya. Chucha, concho, tu madre. Lárgate, huevón. Así. Muy buena la invitación del adolescente ecuatoriano, ¿eh? Qué malo, digo. Me van a pegar. Estaba de telonero. Solo. Solo. Sin nadie. Solo. Me puse la... Me encapuché así. Aparte de un solente, pues no veo nada. Claro. Un solente. Dije, no me van a reconocer. No, me reconocieron al toque. Ah, la... Entonces, claro, cuando me pasa lo contrario en Arianza... Obviamente, claro. Claro, la gente te quiere. Te ha dado un concierto a Justin Bieber. Sí, güey. Eso te va a decir. Lo más pendejo es que Justin en pleno concierto dijo, saludemos al jugador de Liga de Quito. A Rodríguez, que está en el público. Que suba, que suba, que suba al escenario, que suba al escenario, que suba al escenario. Lo mal que me sentí después, porque dije, no, voy a ser... ¿Qué estoy haciendo acá? Pero bueno, esto es un aprendizaje. ¿En el concierto de Justin o en Liga, dices? No, en Liga. Mirá, que me han puteado en varios lados, pero nunca en un concierto de Justin Bieber. Sí, sí, sí. Hasta ahora, lo peor que me había pasado es que me tiraban canchita en un cine. Me tiraban canchita en un cine. No, no, no. Y volteas y no ves a nadie, ves a todos. Volteaste y lo viste a Bachelet. Ata, Bachelet, ata, tirando el canchita. Para que le diera a Felucho, Bachelet es Carlos, ¿ah? Es igualito a... Claro, pero... Sí, 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 sí. No era necesario explicarlo. La agarré, la agarré. Bueno, me gusta el polo de Felucho, ¿ah? Felucho-Rolinga también, como toda persona de bien. Sí. ¿O es un polo porque no te lo regalaron? No, 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 no. La intención. Felucho-Rolinga. Felucho-Rolinga. Bien, bien, Felucho, bien. Bien, bien, bien. Se ha extinguido un poco la cultura rolinga en el Río La Plata, ¿no? Sí. Gareca nomás queda. Gareca. Es más, yo tenía, el año pasado tenía el pelo largo y soñaba con hacerme el corte de Rolinga, pero mi mujer me dijo, si te haces el corte de Rolinga, te va a dar. Se acabó. Listo. Dice, ya no tenés 20. Ya pasó esa época. Yo quería hacerme, cortarme acá el cerquillo cortito y las chapas atrás y no me dejó. Pero, pero, voy a tirar una trivia. A ver. Es cuñado de Jonathan Favreau. ¿Ah, sí? Ajá. Claro. Jonathan Favreau. Estoy... Un jugador ese, ¿eh? Casado con su hermana. Primero era mi amigo y después fue mi cuñado. Ah, ok, ok. Así que tengan cuidado. Ah, tiene código. Ah, tiene código. Garda. Cuidado con los comentarios, cuidado con los comentarios, sí. Tremendo amigo. No, bueno. Tuve que pedir la mano. Claro. Si no como amigo terminabas como en el concierto de Justin Bieber. Sí. Al cual. Claro, claro. Sí. Sí, sí, sí. Pero pasemos al tema coyuntural. Ah, sí, bueno. Pero antes que llegara a eso, iba a decir algo de los rolling premieres. Ah, que el Checho Caudet que celebraba como Mick Jagger, pues, cuando hacía goles en Rosario Central. Sí. Me he olvidado de ese dato. Y Chatruc también. Chatruc también, ¿no? Claro. Chatruc en Racing. En Racing. Ah, claro. Claro. Sí. Bueno. Hace falta, Piero, más futbolistas pertenecientes a tribus urbanas en el fútbol en general, ¿eh? Sí. Antes había más. Antes había más. Se ha ido perdiendo eso. Un futbolista K-popper, ¿no? Falta. Claro. Se viene ya. Yo siento, estamos cerca, me parece. Yo siento que Jairo Concha podría ser, ¿eh? Pero no. Podría ser, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que Jairo Concha podría ser. Pido un minuto, Horacio, porque estoy con el teléfono. Me está escribiendo el Chapu que está abajo. Mandale un mensaje y decirle que me queda un ratito. Sí, sí, ya terminamos en breve. No, no, tranquilo. Pero que vaya, que vaya yendo nomás, que voy después yo. Este, bueno, nada. Sí, está todo en vivo. Es encarga el Che, no te preocupes. Tenemos que ir a cobrarme, por eso estamos desesperaditos. Ah, bien. Bueno, para cerrar, nada más preguntarte el caso este de que jugaste en Israel y, bueno, en Israel evidentemente hay un conflicto, un conflicto que tiene muchos años. Bueno, ¿te tocó de repente vivir algún bombardeo o alguna situación así? ¿Tuviste que ocultarte en algún sitio? Porque a veces estás en la calle y te suenan las sirenas porque, bueno, han tirado. Ocultarte en la habitación del pánico. Hay una habitación del pánico. ¿Tú tenías una habitación del pánico donde vivías? Sí, sí, sí. Sí, todos, casi todos. Lo que me pasó fue que cuando estaba jugando en Israel, di una nota con una radio argentina, con un periodista amigo y era así, distendida, ¿no? Como esta, ¿no? Que nos cagamos de risa, que charlamos. Y en un momento yo mencioné como que tenía miedo de que cayera alguna bomba o algo. Así, charlando normal como entre amigos y, bueno, lo sacaron totalmente de contexto. Al otro día tenía hasta la federación escribiéndome, pidiéndome que me retracte porque cómo iba a hablar yo así del país. Nada, fue un momento de mierda y tuve que sacar un comunicado, pedir disculpas en el club. Nada, como que la dejaron pasar, pero ellos lo que no entendían era que para mí era algo totalmente nuevo. Estar en un lugar, por ejemplo, donde haya sirenas de bombas, digamos. De bombas, claro. Que cuando hay una sirena te tenés que meter al... Que hay un lugar donde tener que cobijarse. O sea, vos ya llegás y te das el calor de frío. Entonces, para mí fue complicado al principio. Después, te das cuenta que es un país primer mundo, es hermoso para vivir. A mí me gustó, mi hija nació ahí, en Jerusalén. Buen país. Y estaba, la verdad, la pasamos bien dentro de toda la pandemia, la pasamos bien. Pero, tiene esas cosas que, bueno, el año pasado, estando en Lima ya, fue atacado. Ah, sí. Con 300 misiles, más o menos, creo que cayeron. Cayeron muchos misiles. En enero, enero. La mayoría fueron interceptados por el drone que tienen, de la inteligencia realista y todo. Pero, no, no, ellos, para ellos es normal. Y para nosotros, que venimos de otro lugar, es totalmente, es algo nuevo. Entonces, nos cuesta asumirlo y aceptarlo más, estando ahí. Claro, me imagino. No, qué miedo, ¿no? O sea, estás tranquilo, estás un mol o algo así. Escuchas las sirenas y... Claro. ¿A dónde va a caer? ¿A dónde caerá? ¿Por dónde caerá? Porque además, no solamente que pueda caer el misil. De repente, el misil no cae porque tienen esta protección antimisil, pero los restos de los misiles caen. O sea, te puede caer un pedazo de cohete, ¿no? O sea, eso es lo peligroso, digamos. Sí. ¿Por qué sonríe el Che a todo esto? Por el bombardero, supongo. Sin estar en Israel, tiene problemas. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Salud, bajánse. Felucho, mencionabas que estabas en la Play jugando, como dicen, bueno, nosotros decimos en el Play. Ustedes en el Río de la Plata dicen en la Play. La Play, el Play, sí. Estabas en el Play jugando, ¿qué juegas? FIFA. FIFA, FIFERO. FIFA, un control solo y la Play es mía. Son las tres que hay en la casa. Como todos de bien. En una conversación con mi hija que me decía, la compu es de todos, ¿no? Y le digo, sí, es de todos. Y la Play, y le digo, la Play es mía. Entonces mi mujer me gritaba al cuarto y me decía, no, no es el ejemplo que le tenés que dar. Y le digo, la Play es mía, se juega al FIFA y se juega con un control solo. O sea, no va a venir alguien a jugar a mi casa. Claro, claro, claro. Además, estoy en la habitación y me traje el control acá. Muy bien. ¿Y juegas al FIFA con la versión PlayStation 5, PlayStation 4 o solo la versión PlayStation 5? La 5, porque me la regaló mi mujer hace poco, hace unos días. No, es que hay una versión de FIFA que puede jugar con gente que tiene el PlayStation 4. O sea, es la excepción. Creo que es un poco más caro, pero... Sí, en realidad no he probado jugar online todavía. Estoy como practicando porque me están cagando a goles. ¿En Ultimate, Felucho, en Ultimate o Leyenda nomás? Sí, no, 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 Ultimate. No, no. Ultimate. Ah, Ultimate. No me vengas cosas raras. No, no, no. Ultimate y que te caiga. Liga Mastro. Liga Mastro. Liga Mastro. Y querer romper. Sí, querer romper. No, cuando juegues online vas a descubrir el verdadero mundo asqueroso del FIFA. Yo creo que, Felucho, te va a traer recuerdos de tu época en Ecuador. Cuando empieces a interactuar con la gente online. Tal cual. Aparte te hacen un gol y te empiezan a pisarla así para atrás, para atrás, para atrás. Que no lo sé hacer todavía. Y me calienta. Me calienta. L2 y Análoga. Pero, Felucho, yo te recomiendo que vayas comprándote otro mando. Porque ese va a volar en algún momento. Sí, en cualquier momento. Tiene que haber un repuesto. Claro, tiene que haber un repuesto. No, y aparte es el mando apagado para Alvarito. Claro. Siempre tiene que haber un mando apagado para el hijo. Y en algún momento igual, te soy sincero, hace unos años estaba muy involucrado en el tema de FIFA y competía. Estaba en división uno, compitiendo arriba. Claro, claro. Lo que pasa es que después, cuando sos padre, pasas más de una hora jugando y ya viene la puteada atrás de la cara. Por lo menos llegas a la hora. No. Yo no puedo ni prender. No, no, no. El Che jugó FIFA por última vez con nosotros, ¿no? Hace dos años, creo. Sí, claro. ¿Cuánto quedó? ¿Qué más? Anoche eran... Ah, pendejo. Me ganó. A los once. Habían dormido todos. Habían dormido todos. Y estaba acostada mi mujer, entonces... Le digo, bueno, ahora vengo. Y me dice, ¿qué vas a ir a jugar al FIFA? Y como que... No, manzana. ¿Qué respondo? ¿Qué respondo? Si digo que sí, andás a ver qué me hizo y le digo... No, un ratito, lo quiero ver nada más. Cerré la puerta. Salí así. Bueno, puede salir un bonito spin-off fifero con transmisión y toda la cosa acá con los muchachos, con Pelucho, con algunos otros jugadores, ¿no? Podríamos hacer algo ahí, ¿no? Me avisan con tiempo si pido permiso y lo siento. Queda, queda, queda. Bueno, con ese... Rapidito, antes de cerrar, la conversación de Pelucho con su hija me hizo acordar una conversación del documental de Simeone que mencionó Daniel la otra vez que jugamos partidos. Que le comenté a Bacchi. Compártela, compártela, por favor, Dani. No sé si han visto el documental de Simeone, pero así para que la gente también se anime a verlo. Hay una parte muy emotiva, que creo que es emotiva solo para el Cholo, porque le dice... Cuenta el Cholo, a punto de llorar, que su hija le pregunta, papá, eres mi vida, le dice, y el Cholo le dice, gracias hija, le dice, ¿sabías que es mi vida el fútbol? Y su hija lo queda mirando y le dice, pero papá, yo debería hacer tu vida. Y el Cholo comenta mirando a la cámara y le dice, sí, es verdad, pero a veces uno dice lo primero que se le viene a la mente. Y quiere llorar, o sea, le dijo a la hija que no es su vida y él se pone a llorar. Igual. Esto es lo mismo, pero con la Play y 35 millones de dólares menos. Y sigue un documental, y sigue un documental, sí. Qué lindo, esos que hacen, son millonarios jugando y se retiran y siguen siendo millonarios como técnico. Sí, pues. Y a peor hacio, tienes que hacer tu curso de técnico también, Pedro. Sí, ya toca. Yo la cagué, ya estudié periodismo. Pero puede ser periodista, puede ser técnico, puede ser un montón de cosas. Ahí no era, ahí no era. Bueno. Sí, la cagué. Pelucho, ¿tú piensas ser técnico o en algún momento o meterte en otra cosa? No he pensado. No tengo idea. Sí, quiero, obviamente voy a hacer el curso, así como también gestión deportiva y todas esas cosas, como para aprender más, saber y, bueno, seguir aprendiendo, pero no tengo idea qué es lo que de verdad quiero hacer. Muchos me dicen que soy un buen representante por la parla, pero ser representante es ser cagador directamente, entonces no. Un saludo a todos los representantes. Un saludo a todos los representantes. Con amor, con lucho. Si no, esto es guerra nomás, ¿eh? También, también, también. Tengo que meterme en un gimnasio dos años, dos años y tomar alguna cosa. Listo, ya, ya. Listo, ciérrame acá. Bueno, nada, le agradecemos a Felucho Rodríguez por haber estado con nosotros, a Horacio por haberlo contactado. Bueno, no sé si quieran decir algo final. Bache, ¿tú? Nada, no, agradecerle a Felucho, me ha gustado mucho la anécdota de Justin Bieber. Agradecer a los chicos que jugamos después de muchos años. Esa es la mierda. Después de dos años. Esa es la mierda, sí, así. La pasamos muy bien. No, no, yo voy a decir. Ganamos, ganamos. 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 Este es mi onceavo año como profesional y nunca tuve dos meses de vacaciones. Lo único que le dije desde el día uno hasta el día sesenta de mis vacaciones, le dije, que, oye, hay que juntarnos para hacer una pichanga. Y cuando me voy, hacen la pichanga. A mí me dice la mierda. No, no dijiste cuándo te ibas, fe, Horacio. Lo programamos, pero no dijiste, fe, claro. La mierda. Ustedes cuatro y Chiri también que está escuchando. A mí me dice la mierda, tú también. Encima que me ha quitado mi viejo. Bueno, Dani, para cerrar. No, agradecerle a Felucho. Este, agradecerle también por la convicción que tiene con el tema del FIFA. Ha renacido mi deseo por jugar. Y hacerles recordar que no olviden que pueden hacer sus consultas gratuitas a Justicia en la Familia en Instagram y Facebook. Sobre todo ahora que ya empiezan las clases y hay que ver de obligar a aquellos padres que no cumplen con sus obligaciones. Eso, muchachos. Gracias. Listo. Listo. Horacio. Nada, vamos a cobrar, que estoy mirando. Ya, listo. Ahí está. Se fue el Chapo, ¿no? Ya se fue, ¿no? Sí, se fue. Entonces el Chapo se llevó todo. Esto me pasa el de precio. Saludos a Hansel que estaba por ahí. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, 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 chao. No te pierdas de nuestros episodios. Suscríbete al canal de Depor en YouTube. O escúchanos a través de Spotify, Apple Podcasts o tu aplicación de podcasts favorita. ¡Suscríbete al canal de Depor en YouTube!